Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad sucedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la Tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. Leyes, mandados, órdenes, métodos, normas, reglas, pautas, conductas, códigos, títulos, decálogos, decretos, estudio, reglamento, régimen presente, acto, negocio, planeta, dueños, amos, mando, dominio, manejo, táctica, estrategia, alianza, secreto, ven, gobierno, reino de tiempo. Ahora meten hasta adentro, ese es tu derecho, estar en silencio, hallar como necios, bodas y casas, compromisos, molestias, amargura, drena, pena y angustia, tormento, enfado, fastidio, enojo, cansancio acumulado, fatiga nublado, poder lograr, conseguir, obtener, alcanzar, tomar, realizar, saber, valer, merecer, otorgarse, conceder, beneficiarse, apoderarse, lucrarse, entender, ya ves, hay tantas palabras por hacer, por coger, por extraer, por sorprender, por escoger, distinguir, destacar, separar, seleccionar, investir, designar, denominar, señalar, sobresalir, resaltar, reparar, calificar, diferir, alcanzar, aclarar, descifrar, leyes. Todo es bueno cuando es excesivo. Leyes. Todo es bueno cuando es excesivo. Leyes. Son sus... Leyes. Lutinas, complejos, asunto de bien, maritada, berrande, reflejo en tu espejo, cuerpo de adulto, mente de pendejo, entre tanto lobo, tú eres como un conejo, cordero degollado, desde abajo asalariado, tus jefes de relame y te comen un asado, te crees que eres libre, pero eres un esclavo, candeas invisibles te mantienen atado. Nace, crece, consume, desfalleces, en este gran acuario vivimos como peces, base de presión para que no pienses, rejas de cristales lo que tienes enfrente, con tu vida mollada, la vida resignada, el pacto de errores, función asignada, la cuna, la tumba, está programada como animal, el mandadero que se muere y no dice nada. Leyes. 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 Este es el grado para todos los ciudadanos, incluso si tu eres una copia parada Como siempre se obra plantado, aceptado en un mundo que el mismo en el Estado A LEYES LEYES En la feca, en chiqui, chiqui, chiqui LEYES RONDE LAS LEYES LEYES RONDE LAS LEYES RONDE LAS LEYES RONDE LAS LEYES Gracias.